Hola, muy buenos días, mi nombre es Andrea Lorenzo y mi modelo presente es Andrea García. Voy a estar realizando el día de hoy lo que es un maquillaje en bloque. Este tipo de maquillaje puede ser utilizado en cualquier ocasión dependiendo de las tonalidades que vayamos a utilizar. Puede ser trabajado con tonos fríos, con tonos cálidos o tonos neutros. Este tipo de maquillaje no lleva ningún tipo de transición en el ojo, simplemente lleva tres tonos, dividido en tres partes en el ojo. El tercio externo, el tercio central y el tercio interior. Este maquillaje se va a llevar con una transición de tonos, entre ellos sin que haya una ruptura o un bloque por sí en ello. A pesar de que se lleve un bloque debe estar totalmente difuminado. Vamos a estar realizando lo que es la preparación del ojo. Voy a estar aplicando lo que es un corrector bastante claro para que mis sombras tengan mayor aplicación. Lo voy a estar aplicando con una brocha en tu lado. Gracias. Gracias. Vamos a cubrir totalmente todo el párpado móvil con nuestro conector. Y voy a estar difuminando este corrector con el eje rochita, se pueden ver aquí. Esa rochita bastante flafe para que no haya bienes en el corrector. Para esta técnica nada más voy a estar utilizando dos pinceles que serían este pincel bastante planito para aplicar sombras. Y para difuminar voy a estar utilizando un pincel de detalles como este. Voy a estar utilizando un pincel de detalles como este. Voy a estar aplicando en el tercio externo, una sombra bastante oscura, en el tono. Vamos a aplicar en nuestro tercio externo, a toquecitos para mayor saturación del color. Si bien podemos utilizar tonalidades neutras, podemos utilizar algo marrón oscuro en esta zona del tercio externo y algunos sapinados en el tercio interno. Vamos aplicando, preferiblemente vamos aplicando primero y difuminando al final. Podemos subirlo hasta lo que es el arco de la ceja sin llegar a ella, ya que esto lo que busca es que el ojo se vea mucho más grande. Ahora voy a aplicar de la paleta Glow, esta tonalidad que podemos ver acá, en el tercio central. El tercio central debe estar a nivel del centro de la cúpula de nuestro ojo. Si vemos que entre tono y tono hay un pie que podemos volver a colocar producto de la anterior tonalidad, no hay ningún problema. La idea es que se vean los tres tonos, pero no hay un corte, no existe un corte entre ellos. Voy a volver a colocar producto en la extensión externa. Y ahora, en el tercio interno, voy a estar colocando esta tonalidad de acá, que es la más clarita, es un tono totalmente satinado. Miren como ya se puede ver los tres tonos. Ahora lo que vamos a hacer es difuminarlos entre ellos. Utilizando la brochita de detalles que había dicho, vamos a difuminar lo que es entre el tono y tono. Si vemos que tenemos una línea muy marcada de lo que es alrededor, como que se suele haber capsulado la sombra, podemos tomar una brocha más suelta. Ejemplo, esta de Perfery, la P9, y podemos difuminar las sombras. Si vemos que el producto nos cayó en la piel, como podemos ver acá, no hay ningún problema, es con una brocha totalmente limpia, podemos retirar el producto a pequeños toques. Volvemos a colocar polvo y no ha pasado absolutamente nada. Este tipo de maquillaje que estamos realizando el día de hoy lo vamos a revisar con la técnica euforia o la temática euforia. Este tipo de maquillaje se vio más que nada en lo que es la serie euforia de HBO, de los cuales empezaron a verse en lo que es el año del 2021. Este maquillaje que caracteriza es que tiene bastantes iluminaciones, bastantes glitter, bastantes suarokis, que se aplican en este. Llama bastante la atención y se utilizan tonos bastantes fuertes. Entonces, ¿qué vamos a estar realizando? Vamos a colocarle algunos apliques para complementar este maquillaje. Existen glitters, por ejemplo, estos que ya vienen con una pega especial, por ejemplo, el de usa. Vienen glitters que también vienen sueltos, ¿sí? Que los vienen para cositas de uña o este tipo de productos que podemos colocar simplemente pega para pestañas. Entonces, aplicamos y sobre esto aplicamos este tipo de productos. Y también vienen así en compactos. Este tipo de maquillaje lo podemos llevar para lo que es alguna fiesta, alguna temática de este estilo. O incluso en fotografías, ¿sí? Vamos a estar aplicando lo que es el glitter. Tomo un producto y miren que ya esto viene como con una peguita, ¿sí? Voy a cerrar aquí. A pequeños toquecitos vamos a ir aplicando el glitter. Miren que ya automáticamente se va pegando en la piel de mi madera. Esto lo podemos colocar en el cabello, en las manos, en el rostro. Y es fácil de retirar con algún rotulador que tengamos. Se retira una vez seco. Y no queda ningún resto de la piel, ni es dañino, ni es tóxico. Ahora bien, como queremos llamar bastante la atención, vamos a estar aplicando lo que son unos suaroscis. Hay personas que no saben o que tienen la duda de cómo podemos pegar los apliques en la piel. Mi manera de hacerlo es colocando un punto de pegar pestañas en donde decimos... Por ejemplo, yo lo voy a colocar en esta zona, en el área del arco de las cejas, y debajo. Vamos a hacerlo de dos maneras. Existe este tipo de material que ya lo venden, que podemos tomar el suaroscis fácilmente y queda pegado. ¿Sí? También podemos tomar un lápiz labial, y este lápiz labial lo utilizamos para tomarlo exactamente igual. No quedan restos, y podemos colocarlos fácilmente y quedan adheridos automáticamente. Podemos cuantos. Y le voy a colocar las pernitas. Este maquillaje es llamar bastante la atención. Una vez colocados los apliques, voy a continuar con los labios. En mi caso no tengo un labial nude. Vamos a estar creando un labial nude con lo que tengamos a la mano. Por ejemplo, yo traje un labial rojo, y lo voy a convertir en un labial nude. ¿Cómo lo hago? Puedo hacerlo de diferentes maneras. Tomamos un poco el producto, y podemos empezarlo a mezclar, por ejemplo, con un mixing. Por ejemplo, existen estos de Crian Color. Y a nivel de la colorimetría podemos cambiarlo. Vamos primero a cambiarlo a un tono cálido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tomamos un poco este mixing, que es amarillo, ¿sí? De Crian Color. Tomamos solamente un poco, y lo vamos mezclando. Una vez yo tenga un tono cálido, yo puedo utilizar este producto como un rubor en crema. Y utilizando un mixing azul, lo cambio a un marrón claro. Porque no directamente aplico el rojo con el azul, el labial rojo con el azul, porque se convertiría directamente en morado. Y a pesar de que yo aplique en el amarillo, no va a dar la tonalidad que yo deseo. Miren que ya aquí, se va mezclando, y va dando ese marrón que yo deseo, o ese luz que yo deseo. ¿Sí? ¿Ven? ¿Pueden ver mi salida? También hay otra manera, que es con algún contorno en crema. Lo podemos utilizar de manera de labial, colocando alguna gotita de un corrector muy claro, amarillo, y así vamos mezclando hasta que logremos nuestro labial. La idea es que esto no nos prive, si nos falta algún producto en nuestra cartera o en nuestro bolso de maquillaje, no nos prive de no utilizarlo o no experimentar con él. La idea es conocer nuestros productos y utilizarlos. Esto lo puedo volver más cálido utilizando el mixing amarillo, o más frío utilizando el mixing azul. Aquí está, más cálido. Vamos a hacer iluminaciones en nuestro maquillaje. Yo utilizo las partículas de Nori Cosmetics, que son unas partículas que a nivel de maquillaje, o a nivel de cámara, mejor dicho, crean un destello particular. Por ejemplo, este que es de Nondiman, crea un destello morado, ideal para este maquillaje que yo esté utilizando. Lo puedo utilizar también en la zona de iluminación, para darle un toque a la foto. Y una vez que tome la foto, miren esta diferencia, este de Nondiman. Colocaríamos pestañas y estaría visto nuestro maquillaje. Ahora por acá mi pega de pestañas, enfocándome más en lo que es las esquinas de las pestañas, ya que esto es lo primero que se despega en el momento del maquillaje. Dejamos un poco que se seque y colocamos. Pegando bien las espinas. Pegando bien las espinas. Pegando bien las espinas. Podrían colocar un adicional que sería en la entrada del lágrima, colocar un delineador negro para que vaya al unísimo de la pestaña. Abre modelo. Y ya estaría primaquillada por el vendedor. Muchísimas gracias por su atención. Listo, Andrea. Muestranos aquí en cámara.